Buenas tardes, buenas tardes amigos aficionados, amigos aficionados a las carreras parejeras, los saluda su amigo el flaco de la sierra para la página del hipódromo de Erquillo. Es un gusto y placer saludarlos a todos ustedes. Estamos aquí reunidos. Muchas gracias a toda la gente que está en la transmisión en vivo. Ahorita vamos a iniciar con un proyecto. Les tengo mucha información, mis amigos, y nos acompaña en el día de hoy el señor Carlos Espinosa, director general del Hipódromo de Hermosillo, y el señor René Corella, que es el presidente de la Asociación Nacional de Creadores de Caballos Cuartos de Milla aquí en Sonora. Y pues nos tienen muy buenas noticias. Estén al pendiente de la transmisión en vivo, mis amigos, a todos los criadores del Estado. Pues hay muy buenas noticias, traen un muy buen proyecto. Y pues les cedemos los micrófonos a ellos, que son los que saben de este tema. Y nos van a dar a conocer muy buenas noticias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio de tu página, el flaco de la sierra. Muy contentos aquí por tu entrevista y recibirte. Paso aquí al señor René Corella para que los salude. Sí, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias, mi buen flaco, a tu auditorio. Un saludo cordial desde aquí, pues, del creadero del señor Carlos Espinosa. Estamos iniciando como presidente a sus órdenes, a todo el público, a todos los que nos gustan las carreras de caballos, los que nos gusta la crianza de los caballos. Y pues, Carlos les va a explicar un poquito más de todos los proyectos que traemos en conjunto. Gracias a Dios que hemos platicado, no es la primera reunión, ya tenemos varias reuniones queriendo sacar adelante la hípica de Sonora, que es tan importante y que este es el deporte regional, es lo que más nos gusta, nos apasiona a los criadores, que tenemos tiempo en esto, muchos años en las carreras de caballos. Me vienen recuerdos de gente de muchos años atrás, de Don Pepe Díaz, de mucha gente que inició en las carreras de caballos, que empezaron a traer caballos de Estados Unidos. Y hoy se está haciendo realidad, esa es la hípica, está creciendo, está, pues, las mejores sangres que están en Estados Unidos, ya las tenemos aquí en Sonora, y estamos tratando de hacer en conjunto esto para tener una mejor venta como criadores. Vamos, se va a hacer una subasta el día 22, el día 22 y 23, estamos programando para el de enero, una subasta en conjunto de caballos, es general, es no chipeados y chipeados. Este, va a haber varios Futurities, los no chipeados, pues, bueno, tendrán su Futurity, los chipeados podrán entrar a los no chipeados o podrán participar nada más en los chipeados. Entonces, y también habrá yeguas que, si alguien de ustedes quiere subastar una yegua, si quiere subastar un garañón, pues, todo eso lo traemos en conjunto y bien agradecido contigo, con tu público, con Carlos, la verdad que nos ha ayudado mucho con su experiencia. Ya somos asociación de creadores de Sonora, estamos ya con el registro, está ya la escritura, ya vamos a sacar aquí en Sonora nada más, antes dependíamos de Chihuahua, hoy somos autónomos, pero estamos haciendo una sociedad con un hipódromo, con el hipódromo de tradición de toda la vida y que ha habido los eventos más importantes, las carreras que tanto nos han emocionado, nos han apasionado, potrilladas, abiertas, potrilladas, chipeadas. Bueno, ¿qué no se puede decir de este hipódromo hermosillo que, pues, este año, desgraciadamente, que fue atípico y que no tuvimos la oportunidad de tener esas emociones que nos dan los caballos, los que nos gusta la crianza y nos gustan las carreras de caballos? Bueno, pues, la verdad es que mucho gusto estar aquí, mucho gusto de poder estar en conjunto, estar en unidad, es lo que platicábamos el señor Carlos Espinosa y yo, hacer la unidad, porque si no hay unidad, pues, bueno, esto se viene abajo, ¿no? Y nosotros necesitamos mucho del hipódromo, necesitamos mucho de su experiencia, necesitamos mucho de los creadores, necesitamos levantar la asociación, ha habido buenas administraciones, ha habido regulares administraciones y ahorita tomamos la asociación. La iniciativa. Pues, la iniciativa con bastantes problemas, principalmente económicos y, desgraciadamente, con malos manejos. Y soy muy claro, no estoy echando culpa a nadie. Hubo momentos dorados donde trabajó gente muy bien en la asociación, pero, pues, bueno, estamos tratando de sacar adelante el barco y, pues, pidiéndole el apoyo a todo aquel que le gusta la hípica, a todo aquel que tiene su potrillo, que lo quiere chipear, que quiere tener sus papeles, su registro. Ya nosotros vamos a poder registrar aquí como la asociación de Sonora. Y, pues, muchísimas gracias. Aquí les paso el micrófono porque ahí hablé mucho. Aquí se le pasó a Carlos. Pues, antes de continuar, pues, lo que es el conjunto de la asociación, también, bienvenidos a aquellos caballos de conformación que quieran sacarle registro a sus caballos. Muy al pendiente también a pequeños productores, criadores de caballos, también están bienvenidos a formar parte de este proyecto, ¿verdad? Pero más adelante, tomamos la palabra aquel señor Carlos para que él nos explique. Muchas gracias. Gracias, sobre todo, a René, a toda la asociación, a todos los agremiados. Creo que vamos juntos. Juntos podemos hacer más, podemos llegar más lejos. Si te bien, me acuerdo, teníamos una cita pendiente sobre la plática en tu página. Una disculpa a tus aficionados por la demora, pero es que, una es la pandemia, por eso traemos este distanciamiento, apelando a la responsabilidad de presentar las cosas como son. Y otra, era porque estábamos, vamos a decirlo así, que cocinando un plato que saliera lo más exquisito para el creador, para toda la gente aquel que es apasionado del deporte. Y es esta unión que traemos entre la asociación, ahora ya, caminando sola, la asociación sonorense. El caballo va más liviano, creo que lleva menos costos. Y esos serán en beneficios al creador, a todo el expositor, a todo el creador. Yo creo que muy pronto, el beneficio del chipeo se dará a través, tal vez en esta subasta, estamos incluyendo que somos mixtos, va a haber desde cargas de sementales, puedes meter tu potrillo bañal, puedes meter tu yegua preñimeada, puedes meter tu semantal, puedes meter tu potro chipeado o no chipeado. Creo que el planteamiento se va a ir dando, y la importancia de los Futurities que vienen a sembrar para el año que entra, vamos a tener un Futurity sementales selecta sonora, y un Futurity subasta. Ahorita, lo que esperamos, el apoyo de todos aquellos que tienen un semental, ya que la importancia de registrar el garañón, y bien al donarnos una monta a la asociación o hipódromo, esa monta que se donará, si no se vende, el creador o el dueño del semental la tiene que recomprar en 5 mil pesos. Pero esa bolsa no va al hipódromo, no va a la asociación. Esa bolsa va a ser un adicional al premio, que lo pensamos repartir en dos modalidades, porque pensamos hacer la invitación también a México, porque el derby subasta de la asociación te incluye potros americanos, potros nacionales, y esperamos que con el apoyo de los amigos, que los mando un saludo al doctor Anselmo Vilar, a Rachuán, a mi compa Goyo por allá en Ensenada, y a muchos ahorita, por decir así, a Alfredo Rabanales en México, y grandes y grandes creadores, que pienso yo que nos van a aportar una carga. Entonces, este adicional que se junte por montas en el mes de enero, que es cuando debe de empezar a cargarse, o empezar a contemplar una maquila, para ir evitando los, vamos a decir que los, óyeme que cargaron en noviembre, que cargaste en octubre, creo que la venta a partir de enero, y ya que se haga tradición el ir a comprar una maquila, eso te va presentando un piso parejo, y un Futurity, que no los hagas muy temprano en intereses propios, que los hagas a terminar a finales de año, cuando el potro esté realmente en condiciones, y el que haya ganado con un potro de noviembre, pues te tengo noticias, a finales de año, el de marzo, está en condiciones parejas, creo que es así, ¿no? Estos mecanismos que se están dando, es porque necesitamos plataformas, necesitamos hacer atractivo, y sobre todo en estos instantes que atravesamos, en la economía del país, en la economía del mundo, si no tenemos las plataformas como las subastas, los atractivos en los premios, este negocio se vuelve más pesado, para todo aquel que tiene, o quiere crear un ejemplar, o quiere adquirir un ejemplar, creo que el piso se pone parejo, todos están incluidos, todos pueden participar, todos tenemos un garañoncito, todos tenemos una yegua por ahí, con nuestro corazoncito, y creo que va a haber un Futurity, para cada persona, que pueda disfrutar, ya como lo bien lo dijo, René, en sangres andamos, bendito sea Dios, con muy buena calidad de yeguas, muy buena calidad de sementales, nada más es cuestión, de ponernos de acuerdo, formalizar esto, formalizar esto, darle el impulso necesario, que se necesita, para que pueda haber atractivos, y la gente diga, voy a ir a la subasta, a comprar un potrillo, y ahí te va a decir, este potrillo es acreditado, al sementales sonora, este potrillo, y hablo incluso ahorita, todos los tastes, le hablo a Rayón, le hablo a Lures, le hablo a los mezquites, y le hablo a Pitiquito, le hablo a Altar, le hablo a todos los tastes, a Sinaloa, a todos, a todos, 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 la importancia de legalizar esto, no es para el hipólogo Hermosillo, la asociación, es sonorense, incluye todo el estado, mas sin embargo, en el subasta, estamos abiertos a la nación, y a Estados Unidos, lo que se trata es, poner las plataformas, y a mi me encantaría, que en un futuro, en las hojas de venta, si nos preparáramos con tiempo, viniera, este potrillo puede jugar, en la potrilla de Rayón, en la de Ures, en la de Hermosillo, en la donde quieras, practicar las formas, la unión nos hace las fuerzas, creo que, los diferentes tastes, los diferentes carriles, se pueden apegar, y juntos podemos lograr más, felicidades por allá, a los de Masiaca, que ellos tienen, su potrillada, con chipiados, saludos por allá, a la gente de Navojoa, ojalá, que también vengan, y vengan con sus potrillos, y expongan, porque el mercado, el mercado se abre para todos, tenemos un amplio mercado, en la República Mexicana, pero no tenemos, las plataformas de venta, no existe una sola parte, en la República Mexicana, donde tú puedas ir a vender, un caballo, yo les hago una pregunta, y se le echo la pregunta, a grandes conocedores, maestros, como el doctor Rachuan, el doctor Pimienta, grandes conocedores, de las subastas, y ellos dicen, ¿qué precio tiene un caballo? súbelo al RIN, ahí vas a saber cuánto vale, creo que, es la importancia, y la invitación, estamos abiertos, para todos, y queremos sumar, para todos, y me imagino yo, que la, al subirlo al RIN, todos vamos a tener, ese beneficio, para poderlo comprar, acceder a ese, a ese ejemplar, así es, como si un, un, yo de corazón, no te quiero vender un potrillo, aunque y lo rescato, en lo que no vale, pues ese fue el precio, que yo le puse, exactamente, y igual si, el potrillo se fue, y compraste una oportunidad, ¿qué pasa en el All American, ahorita, por ejemplo, gana una potranca, que no costó, la cantidad estratosférica, que costaron, los supuestos, que iban a participar, ¿qué nos pasa? tenemos que tener ejemplos, de lo bien, que se hacen las cosas, en otros países, no tenemos que copiar lo malo, tenemos que copiar lo bueno, exacto, y las plataformas, por ejemplo, de Oklahoma, de Kentucky, las plataformas para venta, son las subastas, el ir a una subasta, te compromete, una, a medirte como creador, con tus potrillos, y ya adquieres tú, un compromiso, de llevarlos bien presentados, y te, te da el margen, de una plataforma de venta, porque muchas veces, ¿cuántos hay que, más que en esta pandemia, por ejemplo, que muchos, andan tirando la toalla, con, andamos o andamos tirando la toalla, con, con los animales, se batalló mucho, se está batallando, y que dices tú, bueno, pues, quieres, quieres salir, traes una yegua, que piensas vender, y no le quieres seguir, oye, pues, preparala para la venta de enero, a lo mejor, alguien, alguien, alguien le puede seguir, puede continuar, después la recuperas, después, digo, hay maneras, yo creo que la mejor manera, para plantear esto, es una subasta, y como, lo repito, o sea, abierta, a que todos los, todo lo que se venda, no es exclusivo para el hipódromo, igual que la asociación, te chipeas un potrillo de favor y cartel, si nace aquí, o de guandachinigo, el de las mejores clases, son derbys de categorías, en las que va, en esta, en este Futurity subasta, de los sementales, de aquí del estado, nosotros, en el hipódromo, lo que estamos diferenciando, es, tratar de dar ese adicional, esa bolsa, y que el garañón la aporte, tratar de tener, derbys interesantes, igual puedes ir a jugar, el de rayón, puede venir a jugar hermosillo, o puede ir a jugar a, a Oregón, o a Pitiquito, o a donde tú quieras, o sea, creo que, debemos de, impulsar el mercado, juntos, no, no peleando cada quien, jalar agua para su molino, o estirar la cuerda para tu lado, porque la soga se revienta, creo que si todos, tiramos la, lanzamos, impulsamos esto, creo que el camino será más fácil. Van a ir por un buen camino, a la gente que está en la transmisión en vivo, que esté con la idea, que tenga alguna pregunta, nos la puede hacer, aquí tengo la, a mi mano la, la plataforma, y con mucho gusto, aquí se la voy a, a dar a los señores, por mientras, continuamos con esta información, muy importante, para la crianza sonorense, estén al pendiente, amigo, compartan ahí en la página, del hipódromo de Hermosillo, desde, si quiere continuamos. Bueno, ya te, ya creo que con, en lo que vamos con subasta, si es importante, que el público, se, digo, aporte, y el aportarte, digo, es simplemente, no dejar las cosas para lo último, si tú tienes ahorita una yegua, que tú quieres vender, o si tú tienes un semental, que quieres que aparezca en una revista, que quieres tu monta, y que estás escuchando esto, y te parece interesante, comunícate con el señor René, comunícate con Braulio, comunícate conmigo, a oficinas del hipódromo, y date el tiempo, y dale el espacio, para que las cosas se puedan, tener una buena difusión, si tú tienes una yegua, o un potrillo que corrió, o un caballo de carreras, que quieres vender, pues, nóminalo ya, para que puedas salir, y la gente pueda ser atractivo, la publicidad es una herramienta, muy importante, para poder vender, que pasa con Alamitos, Alamitos es una, o Alamitos, o Ruidoso, o la que tú quieras poner, esas ventas, ya se sabe que un mes antes, va a estar el libro, pero ellos tienen una fecha de cierre, para hacer ese libro, es igual a nosotros, la subasta va a ser en enero, nosotros tenemos, que por lógica, más tardar a fines de noviembre, estar cerrando, por cuando menos, 15, 20 de noviembre, ponle tú, para poder sacar el libro, y diciembre, que ese libro camine por todos lados, igual del manual de sementales, es muy importante, si tú tienes un semental, el que sea, que esa revista, ese libro, llegue a cada uno, que piensa cargar una yegua, el año que entra, tenga a las manos, la información, y diga, voy a ir a la subasta, a ver si la puedo comprar, a ver si la puedo obtener, yo ya tengo la información, vi la sangre, vi las genéticas, escogí este casa con mi yegua, este no, y tienes tiempo, de hacer una selección, y comprar una, que desde el momento, de la carga, vas disfrutando, porque ya al hacer, una selección genética, tú ya estás apostando, tú ya crees en algo, que vas a ver a futuro, ya cuando nace el potrillo, cuando nace, digo, son gustos que, a mí me pasan, el seleccionar una yegua, genéticamente, el apostar a esa combinación, y ver el resultado, después, son, son cosas muy importantes, y cuando les llegas a pegar, pues son muy satisfactorios, así es, pues, pasaremos los micrófonos, al señor René Corella, algo que nos guste agregar, ahí al público, bueno, pues, este, muchas gracias, a todos los asociados, y a todos aquellos que, pues, que les gustan, las carreras de caballos, que nos gusta la crianza, del caballo, la verdad es que, pues, estamos queriendo hacer ese esfuerzo, para, para rescatar, y, y, lo que ya se había hecho, en otros tiempos, no, yo digo, a nosotros, a mí me está tocando, con, con nuestros compañeros, que están en la asociación, que no pudieron venir ahorita, como Fabián, Don Oscar, Don Cani, este, Licio Salazar, Douglas McLeodin, Don Lalo, mucha gente, que está involucrada, y que, les agradezco mucho, la confianza, que nos dieron ahora, en la asamblea pasada, desde que nos, pues, en la planilla que presentamos, nos, nos dan la oportunidad, o nos dan el voto de confianza, nosotros tomamos esto, en febrero, eh, pues, prácticamente, como les puedo decir, muy mal, la asociación, eh, estamos tratando, de ser muy transparentes, para que la gente, vuelva a creer, en la asociación, estamos pasando, no tenemos nosotros un chat, para los que somos asociados, y, y estamos dando la información, de cómo vamos, ahora, ahorita, les puedo decir, que llevamos 110, a pesar de cómo ha estado la pandemia, a pesar de cómo ha estado todo, eh, pues, me, tomamos las riendas, en febrero, y, y se confirmó, por ahí, hace dos meses, no, tuvimos la asamblea, y, y, pues, gracias a Dios, que, 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 que todo, ha seguido funcionando, eh, veo muy participativa, la gente, veo, con, les doy las gracias, de veras, pues, a, 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 Guadalupana de Altar, como César Núñez, como don César, este, Dabdu, Dabdu, que, que, que siempre están ahí, muy pendientes de que, de, de la hípica, de los que les gusta, gente que, que ha aportado mucho, don Cani, son, 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 son gente que tiene muchos años, en, en, en esto, en la crianza de los animales, y, y, y me ha tocado convivir con ellos, y, y aprender mucho, y me falta mucho que aprender, uno de Carlos, ahora en la asamblea, nos hizo ver cosas que no, que no podíamos pertenecer a, encantado de pertenecer a, a esa asociación, pero, de Chihuahua, pero, pero bueno, pues, este, estamos viendo los beneficios que, 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 que va a tener el asociado, y no, no, no podemos, este, seguir con eso, y tomamos decisiones, a lo mejor, difíciles, ¿no? Pero, pero muy necesarias, el chipeo estaba en dos mil quinientos pesos, lo bajamos a mil ochocientos, este, la subasta, vamos a poner un acuerdo, para que sea un precio accesible, para las personas que, que, que quieran meter su potrillo, en su inscripción, pues, también, lo platicaremos, lo veremos, yo creo, este, hoy me hablaba, el señor Carlos Soto, que fue presidente, que fue un excelente presidente, trabajó, bien ahí, en, dejó buenos, buenos números, este, y preguntaba, cuánto va a costar, gente interesada, está interesada la gente, en la subasta, y, y la verdad, yo, bien agradecido, como, como asociación, que nos, que lo hagamos en conjunto, porque el año pasado, pues, Carlos tuvo a bien de hacer la, la, la subasta pasada, y, y me decía, en la mañana, el señor Carlos Soto, que, él vendió tres animales, entonces, si se puede, pues, si, 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 si hacemos atractiva, la, la, la subasta, si nos ponemos las pilas, todos, porque aquí, pues, es, hacer equipo, hacer equipo, la verdad, es que, esto, yo creo que va a funcionar, yo, no, no había pensado, no tenía esa idea, de los grañones, hablando, salen las, salen las ideas, de la gente que, de la gente que tiene experiencia en esto, me dicen que se pueden juntar un bono hasta de 400 o 500, pues, ya si se junta de 300, un bono extra de, de un premio, pues, sería una cosa, pues, excelente, ¿no? Y, y eso es lo que estamos buscando, son retos que tenemos, son muchas ganas de hacer las cosas bien, mañana vamos con el señor Juan Platt, que tiene muchos años, en, en la cuestión de la crianza de los animales, vamos a chipearle sus potrillos, vamos, nos invitó a comer ahí, pues, y, este, y vamos a, y vamos a una vuelta, y le agradezco mucho a don Juan, ahorita platicé con él, le vamos a estar con él en Tecoripa, hay mucha gente de, de, de muchos años, a mi acuerdo, Álvaro Carreño, gente que partició en el tiempo atrás, que, que estuvo en este hipódromo aquí de Hermosillo, que pasaron caballos muy buenos en aquellos entonces, y, pero ahorita en estos tiempos, pues, ahorita tenemos muy buenas sangres, tenemos muy buenos animales, se ha revolucionado, se ha revolucionado mucho, yo me acuerdo en aquellos tiempos, o está, un 15 en 300 varas, pues, ya era un caballazo, y ahora los están metiendo, los están quebrando en 25 metros, en 23 metros más, en 275, en 300 yardas, ya sabrán lo que ha, lo que se ha revolucionado, la cuestión de, de la hípica, del crecimiento de las sangres, de las yeguas, de los sacrificios que han hecho todos, en ese tiempo para acá, todo ese sacrificio que está haciendo la gente, que ha hecho, mi reconocimiento a esa gente, que puso cimientos, y que, y que ahorita queremos seguir con esto, ¿por qué? porque nos apasiona, porque nos gusta, yo estoy aquí, como les decía, hay mucha gente, mucho más preparada que yo, que pueda llevar a la asociación, pero bueno, pues, a mí me, hemos pasado, yo, yo cuando me inscribí en la asociación, fue, mi inscripción fue, este, de por vida, ¿no? y, 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 y pensando en que, en que esto iba a funcionar, entonces, pues, hemos pasado por, por varios baches, y por, por, por momentos muy bonitos, también, donde ha habido muy buenas potrilladas, donde ha habido excelente calidad, Carlos ha presentado, y también, ahorita le preguntaba, y le decía, ¿con cuántos potrillos has ganado? que han nacido en tu criadero, y, y, y ya ganó con uno, y ya quedó en tercer lugar con otro, entonces, el, el, tú ver tus animales que nacen, desde que los dueños de la panza, o sea, el, el amor al caballo, el, el, el que le tenemos nosotros, los que nos gusten, los que tenemos un criadero, chiquito, pequeño, mediano, grande, pues, queremos que esto siga, queremos que, queremos que, que siga, y que siga esa calidad de animales. Creo que, que al momento de hacer el potrillo, tú sigues el proceso, ¿no? Sí, es un proceso hermoso, ¿no? Te vas enamorando, de, de, y sobre todo, es tiempo invertido. Así es, el año pasado, a mí me tocó, pues, competir con caballos, eh, americanos, y, y, y clasificamos con el tercer mejor tiempo, eh, desgraciadamente, se me quedó el caballo, y, pues, duré como cuatro, cinco meses sin pararme, o sea, duele, ¿no? Como, como a alguien le gustan los, la crianza de los perros, los caballos, a mí me, desde chiquito, yo traigo eso en la sangre, los caballos siempre me han gustado, siempre han dado en este ambiente tan bonito, tan, tan sano, tan, eh, es el deporte regional, este, eh, hay empresarios ahorita, jóvenes, que han seguido las tradiciones de sus padres, estamos hablando de, de, pues, el Cacho Soto, que es una persona que le gustan los caballos, estamos hablando de Vicente Contreras, que todavía siguen, en, es de la generación mía, ¿no? un poquito más viejo que yo, pero, pero sigue, sigue, en, 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 en el busto del caballo, este, está Don Cani, está el licenciado Salazar, está Douglas, está, y nos, y vamos, y nos vemos, y nos sentamos, y, y nos reímos, y platicamos, y convivimos, y vemos en ese momento de emoción, de los quince segundos, de los, de los, de los catorce segundos, que están ahora de, de, y, y ver esos animalones, ahorita que vengo yo, y veo, eh, esos animales tan hermosos, que tiene aquí Carlos, y todo eso, pues, dices tú, cómo ha crecido esto, ¿no? De, yo vengo, viendo esto, de hace más de 30, 35 años, que ando metido en esto, en, 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 en la, en las carreras, en, y ahora ya en la crianza, porque, pues, eh, yo de chiquito, decía, algún día voy a tener, voy a crear un animalito, y, y, y yo creo que mucha gente, y muchos jóvenes, están así, pues, eh, los hijos siguen, siguen a veces, este, eh, a mi hijo le gusta ir a ver los animales, y veo cómo los bailos abraza, y cómo, y es una, es una, es una cultura que traigo, yo, eso siempre me gustó a mí, y, y, y a mucha gente, mucha gente, joven, que, empresarios, que tienen sus caballos, gente de muchos años, también empresarios, eh, como Carlos, como, como, como Don César, que ya el año pasado, se llevó el segundo lugar en el Two Million, donde ahorita, Julio Encinas, me calificó a un, a un favor y cartel, que es, que lo tiene en, en el Golden State, en, en los Alamitos, o sea, y, y Luis Sierra en otras, y mucha gente que, que, que está, trabajando, trabajando, que está tratando de mejorar, las, 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 nuestras, nuestros caballos, nuestras razas, las, la sangre que traemos, ya en Sonora hay sangre, eh, con esto que hizo últimamente, Carlos, tener tres garañones, eh, que, que tiene ahí en Navajo, a las yeguas, ahorita platicábamos, la calidad de yeguas, y hay yeguas grado uno, eh, tratar de sacar nuestros mejores potríos, la crianza, al, 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 a los asociados, esa, la crianza, queremos hacer también, platicaba con Amado Romo, que nos, o, con personas, con, con, para ver la nutrición de los potríos, para tener mejores potríos, para que, para que, para que, se desarrollen bien, con buen hueso, todo eso. Sobre todo, René, básicamente, a la gente, un gran saludo, a toda la afición, que se acaba de, de poner en la transmisión, en vivo, criollos sonorense, compitiendo contra, caballos americanos, y han sacado la casta, y han sacado la casta, y han ganado, han ganado. Yo pienso que, eh, vamos a dar un ejemplo, eh, la Blue Label, es de un creadero de, de acá de Ensenada, California, del creadero de Goyo, eh, el cachorro, eh, del perro, el Wansisi, Wanda Chinigo, pero cuidado aquí, la Susi, que quedó en tercero, en este, hija del Dinastías, así completamente sonorense, y, uno de los ejemplos, que ahorita le mando un saludo, y yo sé que nos va a apoyar, eh, el doctor Anselmo Aguilar, el doctor Anselmo, tiene ganando con sus potros, los dos Futurites del Fresno, del Dani Cartel, si vemos, la calidad de potros, que se está produciendo en México, y en nuestro estado también, eh, creo que tenemos para darle batería a los americanos, se está demostrando, no estamos muy lejanos, creo que, ahí vamos, ¿no? En especial, el doctor Anselmo nos lleva, mi respeto, es una institución en la crianza, en sus resultados en México, el número uno, como, como creador, mucho que aprenderle al doctor, y muchas gracias, que siempre, se muestra, ávido, enseñarte, eh, darte consejos, en lo que más puede orientarte, creo que, los resultados que tiene, son muy satisfactorios, pienso yo, que la crianza, yo me acuerdo, que por ejemplo, el Alacrán vino muchos años, Hermosillo, vendía sus potros, y, tal vez no ganaría ninguno, pero si se llevó varios veces el segundo, tercero, siempre anduvo en la tabla, ante animales, que estaban corriendo, porque antes, creo que, las mesas de los salamitos, pues, tenían grandes, varias sillas las llenaban los sonorenses, ¿no? Ajá. Y iban a comprar un potrillo, y se traían, Waltru Fire, más atrás, Fuse, Separatistas, o sea, no son nombres desconocidos, aquí en el estado, y ahorita, en estos, en estos momentos, que viene dando, que ahí, se ha vuelto, un tanto la gente, más creadores, pero esto no nos viene a decir, que, que no podemos, ¿eh? Ajá. Nos viene a decir, que, si hay con que competir, porque estamos saliendo en la tabla. Y sobre todo, a la afición, a la gente, a la que nos está viendo, le informamos, que es un proceso, no, no es de la noche a la mañana, son varios años, de estar trabajando, constantemente, estar buscando, las mejores genéticas, para formar un criollo. Fíjate, ahorita, que mencionaba, lo del doctor Anselmo, eh, lo que es la Toñita, ajá, corrió aquí, en el hipódromo de Hermosillo, la Chuchena, y son los potrillos, la, la Ale, que jugó también, en el hipódromo de Hermosillo, son grandes, llegó a reproductoras, de la presita, creo que, viene, si bien, está, dado lo, dado lo de la crianza, no está muy lejano, el ver que los, otros, de animales de aquí, estemos compitiendo, con los americanos, y yo siempre lo he dicho, lo comento con Braulio, y lo comento, de repente, así con gente, no estamos muy lejos, muy lejos, de que esto vaya, una tendencia, a ir caminando, más hacia, hacia caminar los criollos, si nos vamos, al hipódromo de las Américas, en México, vale más, hay momentos, en que vale más, un potro, nacido, en México, de padre y madre, mexicano, que un americano, las subastas, los resultados, los promedios, que traen, son, más grandes, que los, a veces, que en ocasiones, que en Estados Unidos, de hecho, el premio, más grande, que da el hipódromo, de las Américas, si mal no recuerdo, es con los criollos, mexicanos, así es, son, son detalles, flaco, que creo que, en eso, nos debemos de fijar, en eso, debemos de aprender, y eso es lo que debemos, de construir, debemos de construir, plataformas interesantes, para el creador, para el comprador, y sobre todo, yo en esta, en esta subasta, que viene, yo veo la importancia, de traer, dos veterinarios, cuando menos, expertos, en la materia, en la materia, una, de que te, de que te den la garantía, de que es un potro, el que se está vendiendo, y dos, que no tenga, algún defectito, si tú, vas como creador, a vender un potrillo, con un defecto, véndelo a precio de defecto, así es, creo que eso, eso debe ser, yo, el primer año, que fui a la subasta, de México, yo me sorprendí, porque había, había defectos, que ni yo lo sabía, cuando dicen, pulana potranca, en el ring, creada por Carlos Espinosa, y todo, empieza a vivir la adrenalina, y trae una nube, en el ojo derecho, y yo lo sabía, ni yo me había dado cuenta, entonces, ahí, pues lógico, la potranca, se me bajó de precio, ¿no? Otro, 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 potrillo, había sufrido, una, una patada, de chiquito, y, y era de los más bonitos, de los más grandes, que llevaba, pero, pues ahí, el veterinario, se le había quedado, como arrugado, en la babilla, pues sacó el defecto a flote, y era un potrillón, pero, pues no agarró precio, son detalles, que creo que deben de irse superando, y no ir a buscar, atrapar a alguien, o, o ir a vender un, un problema, esas ventajas, yo las veo, porque ni en las subastas de Estados Unidos, te aclaran eso, y esa subasta de México, los defectos visibles, ante un médico veterinario, son expuestos, a la hora de subir al río, y usted lo quiere traer, eso para acá, yo quiero traerme ese veterinario, para que dé, eso lo voy a hacer, en el aspecto, de lo que evalúe, los potros, que, no sé si, si, René se vaya a sumar en eso, no, yo, yo lo estoy haciendo, yo lo hice en la convocatoria, lo lancé, en la gran cantidad de potros, que traemos, que no van a venir chipeados, no, igual como se llama, es muy importante, en una venta, para ser profesionales, tener a la mano, ahorita tenemos, por ejemplo, al médico Aguilar, a Ramoncito, que plaquean perfectamente, entonces, si un cliente, va a querer comprar un potro, y sabemos que puede costar un dinero, pues, paga las radiografías, pruébalo en ese momento, cerciórate, velo caminar, si ves que el potrillo, te deja una mano, te deja esto, oye, pues puedes plaqueármelo de aquí, como anda, y esas garantías, eso profesionalismo, nos va, nos hace mejores, a todos, porque también a mí, me salen potros, tropinos, también a mí, me salió ese con una nube, en el ojo, también a mí, uno se me quedó, muy chiquito, pero, es importante, que la gente, que va a alzar la mano, la alce con confianza, para que todo, pueda retribuir, en una buena venta, y decir, tanto el comprador, como el creador, vendedores, y compradores, al final, van a salir, más contentos, el vendedor, se va a hacer, más responsable, y el comprador, si le pueden salir, defectos, uno CD, no hay quien, te lo saque con un ojo, pero eso ya fue, si el comprador, sabía, si estaban las placas ahí, y no lo hiciste, y pagaste, X cantidad por él, pues ya fue tu decisión, la ahorrada de placas, te salió muy cara, así es, lo barato, sale caro, así es, pero hay que tener, los elementos, son pasos que tenemos, que ir dando, y creo que, a través de estos, a través de estos pasos, a través de sembrar esto, creo que vamos a ir, caminando, hacia un mercado, urgente y necesario, no nomás en Sonora, en toda la República Mexicana, entonces, Sonora, se pone como pionero, como, hacer este proyecto, actualizado, se puede decir, juntos, en equipo, levantados ahora, la asociación, con las ganas, que traemos, de levantar esto, de formar esta unión, creo que si vamos, a lograrlo, creo que primero, todos los sonorenses, en consenso, vamos a ir, colocar la primera piedra, de los cimientos, que puede llegar, a algo muy grande, pues ahí está, mi teleauditorio, saludos cordiales, esta información, es vital, de importancia, y para que ustedes, también agarren, unos tips, ahí a la gente, los pequeños criadores, también que van empezando, en este, con proyectos nuevos, pues, también están invitados, a formar parte, de esta nueva actualización, de la asociación, local, bueno, se puede llamar, asociación, de Sonora, de Creador, de Milla, de Sonora, aquí solo se suma, el que no quiere sumarse, así es, pues, están todos invitados, René, pasamos el micrófono, si nos gusta, usted agregar algo, alguna información, adicional, pues, el saludo, para, para toda la gente, del río Sonora, Nogales, el pelón de Imuris, por toda la gente, que le apasiona, la crianza, la gente de Mexicali, que nos está comentando, saludos cordiales, los invitados, aquí, ahí vienen, este, maturities muy fuertes, de hecho, se vio la cuestión, de la subasta, del 22 y 23, porque el 24, tienes el, maturity millonario, ¿no? Aquí en el, la final, la final, la final, y, y eso queremos, bueno, ahí te lo paso, porque. Bueno, y tampoco, y tampoco interferir, con la subasta 15 y 16, de Oklahoma, si estamos abiertos, a un mercado nacional, no tratar de interferir, con mucho creador, con, ahorita la invitación, a los grandes creadores, a que, si se me escapa algún amigo, es para que con esa monta, nos apoyen a levantar esto, y, ¿qué les va a dar la oportunidad, por ejemplo, al Dani Cartel? Si nos, doctor Anselmo, cordialmente, nos hace la donación de una carga, para que sea subastado, que ese, ese, el Dani Cartel, queda abierto, a poder participar, un potrillo de él, en el abierto, de, de aquí, de Hermosillo Sonora, en el subasta, así es, y la mitad, se lo lleva, si gana el, 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 el Dani Cartel, así es, si no, la otra mitad, y si lo gana, un Croyo Sonorense, que está, en la bolsa de los nominados, y gana los dos, se lleva todo, igual, a las grandes, esto es en la, en la manera, de que vamos a tratar, de sacar, las bolsas, las bolsas adicionales, y tratar de que la gente, también, empiece a cargar, después de esa venta, son varias, lleva dos, darle dos formalidades, ok, pues nada más, darle, darle las gracias, como les digo, y, y, y muchas gracias, Carlos, por la invitación, la verdad, pues sí, a ti también, por tu programa, sé que, tienes mucho auditorio, a todo el auditorio, pues les mandamos un, un fuerte abrazo, y, 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 a la gente de, de Altar, de, este, como digo, de Nogales, de Nogales, de Aguaprieta, acabamos de ir a chipear, siete potrillos, ahí, en Aguaprieta, nos hicieron, nos hicieron el favor, ahí, de, de recibir a Gilberto, han dado muy activo, fue a Chinaloa, a chipear, también, caballos, eh, imagínense, Waltru Fire, y, y, y aquí vamos a, 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 a competir con ese, esos, con esos caballos, también, que, también, Carlos tiene su, tiene los suyos, en sus garañones, y yo confío en los garañones, en el garañón, que tengo, y también, allá los Moraga, confían en el Dijón, y, y, y César Núñez, trae un PYC, y trae otros, otros garañones, y, muy agradecido con él, el señor Urrea, que tiene dos garañones, muy buenos, también, Fabián, o sea, todos, este, andamos, la verdad, contentos, lo hemos platicado, Ramiro Chávez, un saludo a, a Cumpas, ahí con el perro, a Cumpas, también, así es, con el perro, un gran caballo, ahora acaba de meter dos a, a la final, ahí en Rayón, entró uno del, del clon, digo, pues también, tengo que sacar mi garañoncito, pero, entró a la final, y, este, y ahí se van dando las cosas, estamos, estamos tratando de, de, de crecer en la crianza, y, bueno, pues siempre va a ser una competencia, pues, pero, pero, aquí tenemos la mejor intención, de que no nomás estar con la mano estirada, como se siente, sino, también, eh, asesorar, platicarlo, y asesorar, asesorar, dar pláticas, o dar, de un, de una persona que sea especialista en nutrición, para que, para que el, el, el productor, pues tenga el conocimiento, a lo mejor muchos tienen ya el conocimiento, pero bueno, hay gente que, siempre se está revolucionándola ahí, porque siempre están, eh, sacando productos, eh, para, para el desarrollo, para, para crecer los potridos, para, que, que ya traen el, 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 para la cuestión de los, de, el, el, el hueso, y, y, todas esas cosas que se van dando, no, positivas que se están dando para la creencia de los potrillos, pues bueno, eso es lo que tenemos pensado hacer, se habló con el, con el señor amado, eh, Romo, también para que, para, para ver que, que nos puede aportar él como, como, pues, gente, este, ingeniero, como, agro, veterinarios, que nos, que puedan, que puedan platicarnos sobre, sobre eso, sobre la nutrición, sobre el desarrollo de los potrillos, así es, que cada vez veo potrillos mucho, bien desarrollados, bien, y este, pues esa es la meta que tenemos nosotros, eh, ojalá y se sumen, se han estado sumando gente a la asociación, pagando sus cotas, eh, les agradezco mucho a esa gente que, está confiando nosotros, no los vamos a defraudar, está presentándose los balances cada semana, eh, en el, a como estamos llevando las cuentas claras, amistades largas, ¿no? Y eso lo, eso le está dando confianza al asociado, no se van a tomar las decisiones de, del presidente, o sea, yo soy representante, y como dijo, aquí el señor Espinosa, pues, eh, si ponemos cada quien un granito de arena, para la cuestión de la asociación, para la cuestión de, él está arreglando ahorita, eh, trabajó un, un caballo mío aquí, estaba viendo, arreglando los rieles, en el, en el, hablando de eso, hablando de eso, arreglando de eso, este, el carril lo vi ahorita, pues bueno, le echaron tierra, todos estamos, eh, en estos momentos difíciles, pues haciendo, tratando de hacer algo, por, 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 por la hípica, que es lo que nos gusta, nos apasiona los fines de semana, los domingos, pues cuando menos dejamos descansar a las mujeres allá, ¿no? y, y, pues a sus órdenes, ¿no? Bienvenidas también las que quieran, así es, sumamente. ahorita, ahorita, con el, este deporte, es la que, le vamos a difundir, todo este, nueva, planeación, que traen en conjunto, para llegar a un fin común, que es, la crianza, sonorense de criollos, así es, y, ponerlos a nivel, no, todo más local, ni nacional, a nivel internacional, ser reconocidos, como sonora, como el punto clave, que, que tenemos muy buena sangre, muy buena genética. Yo creo que es una unión de creadores, es una unión de creadores, flaco, yo creo que la crianza, de todos los creadores sonorenses, pero, en el asentar aquí en sonora, es, la organización en las, en las dos materias, en el subasta de la asociación, y en el semental de sonora, en real, la crianza sonorensa, es muy importante, a través del chipeo, porque hay mucho creador, que le gusta, comprar su maquila, cargar su yegua, que nazca su potriz, yo aquí, y jugarlo de un semestral americano, es respetable, nosotros los creadores, queremos tirarles americano, con nuestros garañones, y a ver si, pues nos gusta medirnos también con él. Y se ha podido ganarle. Estamos, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos, todavía, andamos cerquita, pero, así como vamos a trabajar en eso, estamos trabajando en todo el proyecto, para que sea atractivo, para la, para la gente, mira, antes que todo, sabemos que tu página, llega a todo el mundo, y si de todo el mundo, quieren voltear para acá, aquí en Sonora, bienvenidos. Así es, ya lo saben amigos, pues, muchas gracias Carlos, ahora, pues nos despedimos aquí con René, algo que le guste agregar, nada para, pues nada más, también aquí en Hermosillo, se me ha pasado, y se nos pasan muchos amigos, a veces, Gilberto, ahí de la primavera, que también es un creador, bastante bueno, ahí está, a Don Cani, ahí está Gilbertito, ayudándonos con la cuestión del chipeo, muy activo, un muchachito, gente joven, con su carrera de veterinaria, y lo veo muy entusiasta, y ya estamos platicando con Braulio, y si tenemos una duda, hablamos con él, y si tenemos otra duda, hablo con Carlos, y estamos muy en comunicación, hemos tenido reuniones, ¿para qué? Para darle forma a esto, ¿para qué? Para hacer mejor la hípica, yo creo que los elementos los hay, las sangres las hay, las ganas las hay, hay muy buenos caballos aquí en Sonora, a mí me da mucho gusto, que caballos de aquí de Sonora, vayan y destaquen a otros estados, que aquí creadores, o gente que nos gustan, estén compitiendo en Estados Unidos, al tú por tú, con los mejores del mundo, que es el All American, y desde allá en el Two Million, en el Golden State, y todo eso, bueno, pues es una bendición, el ver eso, el ver eso, la gente motivada, pues también, para competir allá en Estados Unidos, de aquí, o sea, allá se van y, somos medio malinchistas, a veces vas y compras un potrío, de 50, 70 mil dólares, y aquí con un potrío, criollo, que te costó, no sé, 80, 90 mil, 120 mil pesos, 180 mil pesos, este, va y les, y les, y les ganan a los caballos que venden en Estados Unidos, se ha visto, se ha visto, no una vez, dos o tres veces, se han visto eso, y eso da una satisfacción, como productor, te dan ganas, te dan ganas de seguir en esto, así es, y, yo estoy, yo estoy muy motivado, este, Rancho Los Moros va, va, va a aportar un potrío, eh, del clon y de la comadre, es, se va a aportar, a lo que se venda, se va a ir derechito a la asociación, eh, con todo el gusto del mundo, ¿por qué? Porque, porque yo creo en la asociación, yo creo en la unidad, yo creo en, 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 en la buena voluntad de todos los, de todos los, los, los asociados, este, aquí, Carlos y Brau, nos regalaron el, el logotipo, o sea, todos estamos trabajando muy a gusto en conjunto, y, pues, muchísimas gracias por este espacio, Dios que los bendiga, y aquí los esperamos en la subasta, ojalá y que nos acompañen, día, fecha otra vez para la, veintidós y veintitrés, veintidós y veintitrés, ya, ya Braulio movió la cabeza, ya, pero sí, les pedimos mucho de favor, a todo aquel que va, a, a escribir algún potrillo, una potranca, una yegua, un garañón, que nos ayuden, a, a, a acercar esa información, para hacer el libro, ¿por qué? Porque ya teniendo el libro, este, pues ya van a saber que van a comprar, pues, o sea, ¿cuál es el garañón, la descendencia, la madre, el padre, y, y de este, y pues que le apuesten a la, a la, a la, a la subasta del, del día veintidós y veintitrés, aquí en, en Hermosillo. La desinstalación, la, ¿qué van a hacer en el hipódromo? Estamos por definir, estamos por definir la, es, por eso es importante lo que comenta el señor René, es importante tener un parámetro de lo que se va a inscribir, para ver el, qué instalaciones vamos a dar, para dar nuestro mejor, el mejor servicio, ¿no? Ya, ya informaremos si la subasta, rebasa un gran número, si se va a un ganadero, o se queda aquí, o sea, hace aquí en el hipódromo, son, lo vamos a evaluar a conforme cierre, vamos, en Estados Unidos le llaman consignación, ¿no? Consignar un caballo a venta, y lo que, lo que pasa es que, para hacer más interesante esta venta, pues, lo que lo hace interesante es lo que vendes, ¿no? Así es. O sea, si, si la gente, no tiene los elementos, pero, no sabe uno, si una yegua, que salga publicada, le va a interesar a alguien de Mexicali, o le va a interesar a alguien de Estados Unidos, mismo, no sabes, yo, vendido por internet, otros a Estados Unidos, fíjate, curiosamente, te lo, puede explicar Braulio, nos han comprado de allá, entonces, la publicidad, yo creo que es la herramienta, es la herramienta, es, es vital, fundamental para cualquier, y la desidia que tenemos aquí, la debemos de hacer a un lado, tenemos que ser, tenemos que decir, ¿sabes qué? Sí voy a vender, ok, ya estoy decidido a vender, a ver, toma, estos son los números, Braulio, tas, tas, te paso esto, y yo estoy saliendo en el libro, no que, dos, tres días de la venta, andan queriendo apartar caballeriza, imagínate, para poner nosotros las caballezas, dos, tres días antes, o si nos llega dos, tres días antes, cien ejemplares, pues vamos a tener que decir que no, porque no estamos preparados, con la infraestructura, entonces, tú invitas a que ya, los criadores empiecen ya, pero es tarde, o sea, yo creo que, ya es, ya es el momento, para nosotros, poder, adecuar unas instalaciones, así es, y poner algo presentable, pues ahí están amigos, están todos invitados, es, todavía hay tiempo, para formar parte de este proyecto, y pues muchas gracias, disculpen la, pues nos quedamos, enfrascamos un gran tema, aquí no podemos amanecer, porque estos señores, que bárbaros, tienen mucha información que darnos, pero pues, así es mi flaco, el cerro ahorita, se va a prender, está verde, está verde, está verde, necesitamos mucha leña, necesitamos que todo le echen serío, para que se prenda, lo que viene no está apto para cardíaco también, así es, muchas gracias gente, ahí estamos, de parte de un servidor del Flaco de la Sierra, muchas gracias al señor Carlos Espinoza, y al señor, el señor René Corella, ahí estamos, muchas gracias mis amigos, por habernos acompañado, los espero en la siguiente transmisión en viva, y este domingo, aquí en el Hipódromo Hermosillo, se va a prender el cerro.